y los señores aquí andamos en la alberca miren y aquí andamos haciendo el corte y para enseñarles como bala como va aquí el avance todo el tiempo les recomiendo que usen charolas bajitas para que no levanten tanto la mano porque si usan botes en lo que andan levantando la mano hasta acá arriba cayendo bien cansado un cajete de esos bajitos aquí levanta uno aquí la mano un poquito nomás vamos para enseñarles como va aquí la alberca señores miren señores aquí cuando vayan a hacer plazos trabajos traten de cortar primero traten de cortar primero aquí todos estos canales entonces ya lo que pasa en el rodillo va a estar más fácil y no les quedan partes sin pintar todo esto de que se anda haciendo con la brocha se llama cortar entonces corten primero todas sus orillas, todos sus canales y luego con el rodillo ya les va a ser más fácil su trabajo miren señores ya terminamos de cortar todo ahora vamos a empezar a arrodillarla ok está el tiempo este, como les digo, primero cortar todo y el ojo de la rodilla y el ojo de la rodilla y el ojo de la rodilla y y el ojo de la rodilla BYE ¡Gracias! 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 Hacer la pintura también Ok ¡Hasta luego!